bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio espero que te encuentres excelentemente bien en el día de hoy te voy a platicar sobre la serie la reina del sur temporada 4 acompáñame a conocer todos los detalles de esta serie en su nueva temporada así que muchos detalles de lo cual nosotros tenemos que hablar sobre una siguiente temporada hay muchas esperanzas y por supuesto que vendrán nuevos personajes y nuevos rivales a la vida de teresa mendoza teresa mendoza ha batallado durante mucho tiempo con el régimen de dictadura que le dejó epifanio epifanio acaba de morir pero esto no significa que ella tiene el camino libre el camino libre de teresa será en el momento justo donde ella encuentre la estabilidad necesaria mientras tanto seguirá batallando contra un régimen que no la deja avanzar veremos en esta serie como lupo el gran amor que de ella fue algo fenomenal se convierte en algo más allá este amor que ella duró con él mucho tiempo lo amo demasiado y soñaba hasta casarse con él no fue muy bien visto mientras tanto ella quiere volver a creer en el amor pero aquí es donde vuelve a entrar olé olé podría ser el típico hombre que se resigna a perder el amor de su vida o lo más probable será el hombre valiente que ahora mismo no tiene pelos en la lengua y que quiere luchar por aquella mujer que tanto ha amado vemos a un olé preparado pero hay que ver si teresa quiere entregarle su corazón a él o lo más probable es que ella se quede de manos atadas y no haga nada lupo sale de prisión con la ayuda de teresa teresa lo quiere de nuevo en el negocio y él tiene conocimiento sobre demasiadas cosas por esto es que lupo quiere también ser parte de teresa cuando lupo escuche la historia de teresa y todo lo que ella ha tenido que sobrevivir y batallar con eso él la va a felicitar y le dice que él siempre sabía que ella estaba preparada para todo pero que él quiere ser parte de su vida y que quiere ser parte también de todo lo que ella quiera lograr teresa sin lugar a dudas le dirá que sí que él puede reintegrarse nuevamente y que esto era lo que ella estaba buscando lo que teresa buscaba era reconciliarse con lupo para que lupo le ayudara a volver al negocio mientras tanto en el negocio está muy mal ya que hay mucha competencia y hay demasiadas personas haciendo lo mismo y teresa tiene la venta pesada es decir que ya no es lo mismo que antes y tiene que volver a ponerse en el negocio volver a que su nombre suene y que su nombre sea reconocido en una nueva ocasión y que a las personas le dé gusto saber de ella también la misma teresa se ha planificado para verse con lupo luego que este salga de prisión y será todo un éxito en una cuarta temporada con lupo podremos ver más ficción ya que lupo ayudaría a teresa a entrar e infiltrarse a las informaciones de la dea o quizás a su misma sede a la misma oficina de la dea y que ella se encargue de borrar sus propios expedientes y de borrar todo y en una de ésta hasta puede quemar una de las oficinas de la dea todo para que la información de teresa se borre entonces lupo ya que tiene este tipo de conocimiento puede ayudarla a ella también a infiltrarse en algunos negocios y algunos correos del mismo estado de los eeuu y que pueda ver entonces las organizaciones y las empresas con las cuales ella estará batallando en un momento donde teresa quiere volver a ser una empresaria y quiere volver a tener todo lo suyo uno de sus grandes rivales será un empresario el cual le hará la vida imposible cuando teresa mendoza intente hacer negocios este empresario le tomará la delantera hará hasta lo imposible para que ella vuelva a sonar y obviamente que ella tiene ahora que luchar contra un montón de personas que no la quieren ver feliz y no la quieren ver batallando teresa en esta parte de su vida se siente muy preparada y con lupo a su lado las cosas van a mejorar comenta tú qué opinas y qué otro vídeo te gustaría de que yo hable